A través de la resolución 0195 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó la distribución de las 192.000 dosis de vacunas del laboratorio Sinovac que llegaron al país. Con esta distribución se cubrirán tres grupos poblacionales. El primer grupo es continuar con la inmunización del talento humano en salud de primera línea de atención de la pandemia. El segundo corresponde a la población mayor de 18 años que habita en el cinturón amazónico y el tercer grupo corresponde al inicio de vacunación en la población adulta de 80 años y más. Así las cosas, para la población del cinturón amazónico se asignaron 40.355 dosis que se repartirán de la siguiente manera. Amazonas 22.741, Guainía 12.402 y Baupés 5.212. De estas 192.000 dosis, 68.951 serán distribuidas a los territorios para continuar con la inmunización de la primera línea de atención de la pandemia, tanto para quienes laboran como para quienes hacen sus prácticas. La resolución también indica que para iniciar la inmunización en la población de 80 años y más se asignaron 82.694 dosis de vacunas que serán enviadas a los territorios durante esta semana.